Cristóbal Montoro ha salido hoy en defensa de la agencia tributaria. Preguntado por lo ocurrido al atribuir y más tarde desvincular a la infanta Elena de la venta de 13 fincas, ha dicho que se trató de un error sin ninguna intencionalidad política. Pueden haber errores, para eso están los procedimientos administrativos, para corregir errores en procedimiento administrativo o en procedimiento judicial, pero no para sacar conclusiones políticas que realmente confundan a la ciudadanía sobre la calidad de nuestras instituciones. Muchas gracias, señor presidente. El ministro de Hacienda ha asegurado que nadie puede permanecer oculto a las inspecciones de la agencia tributaria, sobre las que ha pedido que no se siembren dudas. Se ha mostrado convencido de que quedará demostrado que no ha habido razón para la sospecha y ha recordado que ya pidió perdón en su momento a la Casa Real y a la sociedad, y lo volvía a hacer hoy. El PSOE, por su parte, ha calificado de improvisación y chapuza el comunicado en el que la agencia tributaria admitió ayer dos errores propios y achacó los otros a notarios y registradores, y ha cuestionado la intención del ministro de colaborar con la justicia. También se ha pronunciado el Consejo General del Notariado para negar error alguno en la información sobre la infanta, ya que en ninguna de las 13 fincas que se le atribuyeron figuraba como propietaria o titular de derecho alguno. ¡Gracias! ¡Gracias!